Decir te quiero Salen del alma y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río, un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien, y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante.